comentaba el ingeniero que ha llegado a tener girasoles que miden más de 3 metros de alto hola que tal yo soy Alexis Meléndez y hoy venimos hasta Coyuca de Catalán en el estado de Guerrero a conocer el girasol sembrado por ingenieros también de aquí jóvenes del tecnológico de Altamirano y que están dando muy buenos resultados, acompáñenme a conocerlo mi nombre es Miguel Ángel Manzanares Pérez, nos encontramos aquí en el cultivo de girasoles que está ubicado en Coyuca de Catalán en la cabecera municipal, ya traigo este proyecto ya desde ya dos años tenemos una página en Facebook que tiene por nombre Girasoles Líder es una flor a mi parecer no típica de la tierra caliente, no, como que se vino, se incorporó también aquí a los climas es algo nuevo, el girasol pues sabemos que le gusta el sol, entonces se adapta muy bien, le gusta muy bien el clima de la región ya he traído más variedades de las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, sabemos que el típico es el amarillo el amarillo y pues ya he traído blancos, rojos y más amarillos, por ejemplo este es entre naranja, color anaranjado y el amarillo normal, que está de aquel lado nos comentabas que son tres temporadas que se ha puesto aquí del año al año ponemos para la fecha de febrero y para el mayo, fechas altas que en las que puede haber más el día de amor y la amistad, el día de la madre, ¿qué vale es tu profesión o por qué sembrar esto? bueno, pues yo estudio la carrera de ingeniería en agronomía, ahí en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano y esto inició pues, fue como curiosidad ya muchos años atrás, entonces este, pues ya traigo las bases de cómo sembrar una semilla, cómo trabajar en la tierra y cómo usar fertilizantes pues inicié con la curiosidad de sembrar, busqué la forma de la semilla, porque no es cualquier semilla pues lo ha llevado a cabo bien, sí perfecto, ¿cuáles son los servicios que prestas aquí? aquí lo que es la renta para sesiones fotográficas profesionales, sí y las visitas son completamente gratis, son gratis con la intención de que vengan se tomen las fotos que gusten y nos consuman, más que nada nos consuman ¿cuál es el precio que maneja? ¿se maneja por docena? sí, los precios varían dependiendo del tamaño de la flor, cantidad, a veces pues por docena, media docena, uno hasta una pieza ¿y la sesión? por ejemplo una quinceañera que quiera venirse a tomar una foto? sí, la renta anda entre 100, 400 y todo, la renta del cultivo ah, ok, ¿cada quien trae su fotógrafo? sí, ya traen el fotógrafo que gusten, sí, así es perfecto, ¿y cómo has visto? dices que son dos años, ¿cómo has visto la aceptación de la gente? pues ha causado gran impacto porque es un nuevo concepto en girasoles porque hemos traído distintas variedades, he traído distintas variedades de girasoles de hecho ha habido personas que cuando yo les cuento o vienen y dicen que no sabían o ni siquiera creían que aquí en la región se podían dar los girasoles ¿tu proyecto a futuro, próximo? ¿cómo lo ves? ¿más variedades? ¿otro tipo de flores? sí, más variedades pues a lo mejor y sí y la idea es más producción y más producción y salir ya, por ejemplo, ventas de exportación aquí mismo en México y si es posible hasta Estados Unidos aquí es más o menos como un cuarto de hectárea, ¿no? sí, son como, he alcanzado la producción de cuatro mil plantas, tres mil, cuatro mil plantas ¿tienes algún otro terreno más amplio, es la idea, rentar a lo mejor? sí, a lo mejor rentar más espacio, le decía para, ahora sí que exportación de flores ahorita soy aquí local, manejo más que nada, mi fuerte es el menudeo sí, el menudeo muy bien, ¿nos puedes enseñar cómo es el corte del girasol? sí, vamos a cortar esta una que ya está madurando, hay diferente, por ejemplo, este lo vemos que es como el botoncito esta es una variedad, esta es otra, bueno, esta es la misma, y la de aquel lado es otra variedad trae nombres, por ejemplo, esta es la Vincent, Vincent Choice, su nombre es en inglés porque son semillas procedentes de Estados Unidos que traen hacia acá y pues ya son, le decía, son especialmente para flor de corte perfecto sí y ¿cómo sabemos que ya la flor está lista para cortar? bueno, dependiendo el cliente y hacia dónde vaya la flor porque pues cuando es para exportación se puede cortar así ya una vez llegando a su lugar de destino esta se pone en agua y abre, abre más la flor sí, entonces, yo como soy local las corto de este tamaño, ya que está abierta la flor pero que no vaya de un estado de madurez muy madura además porque eso le quita vida de ananquero sí el corte es fácil, cuando nosotros cortamos o cuando yo corto agarro la flor de la punta de la flor del tallo y hago esto ahora bien sí, y ya se corta el tamaño del tallo, del largo sí pues ya es dependiendo hacia dónde vaya y con una navaja que tenemos ya aquí este, trabajando con nosotros pues le estamos quitando lo que es los los residuos de las hojas que quedan de los tallitos, de las yemas axilares que están aquí y pues le comentaba, así es la flor perfecto el corte que hacemos pues muchas gracias, vamos a conocer un poquito más aquí el espacio ahorita vamos a enseñarles las variedades ah, perfecto las variedades que traemos de hecho mucha gente decía que no sabían que había color rojo, blanco yo tampoco, amarillo nada más nos quedamos sí, le digo entonces ¿ya tienes algunas rojas? rojas no metimos ahorita no metimos ahorita me traje otra variedad nueva que es girasol amarillo, centro amarillo todo completamente amarillo ahora vamos a conocerla sí, ahorita vamos a ver a ver este cuál es mire, esta es la blanca son pétalos blancos centro blanco sí hay una variedad que es color blanco, pétalos blancos y centro negro ahorita esta la trajimos como prueba ya se nos están madurando ya está un poquito madura la flor pero este nada más la trajimos como prueba para ver si podíamos para futuras siembras poder meterla entonces ya vimos que sí sí, sí, sí funcionó ¿por qué? ¿por qué le digo? porque estamos probando porque en la roja este sí hubo un pequeño detalle en cuanto a germinación ¿esta es otra variedad? mire esta es otra variedad que he estado que probé ahorita esta temporada le comentaba es pétalos amarillos y centro amarillo es una flor muy bonita ya vimos que tuvo buenos resultados y pues pensamos pensamos meterla para futuras siembras siembras ¿y de esta flor se puede tomar la semilla y volver a plantar? no como son híbridos especial para flor de corte y para flor de ornato de arreglos florales estas no contienen polen que no pueden ser secundadas sus pistilos no pueden así ser polinizadas ni nada no producen semillas si las llegan a producir y formar el cascarón como semilla pero lo que pasa es que el embrión sale seco sale muerto vaya entonces para hacer nuevas siembras tenemos que comprar nuevas semillas entonces cada que se siembra se vuelve a comprar nuevas semillas y también te da la oportunidad de probar las nuevas especies esta es una posibilidad esta es otra variedad esta es una flor muy grande en cuanto a la flor del tamaño de la flor la altura de la planta y el grosor del tallo le gusta mucho a la gente por su tamaño está muy grande la flor la vamos a cortar hermosas y esta es resistente al clima esta no tuvo ningún problema si pues es como todo dependiendo del clima la fecha hay plagas ahora si que plagas de suelo insectos animales si entonces tenemos que tener un control de plagas de enfermedades también y pues de riego de riego más que nada fertilización muchos cuidados si estuviera con sol estarían un poquito más viendo hacia arriba no esta ah bueno ahorita que bueno que comenta eso esta variedad tiene una característica diferente a aquella que ya habíamos mostrado que esta hace cuello si esta hace cuello y la vincent no hace cuello así que esta pues así se queda entonces cuando abre la flor se queda ya fija viendo directo hacia donde nace o donde sale el sol ya no tiene como que esa capacidad o esa fuerza de moverse cuando nace el sol y cuando ya se mete ya no tiene que es lo que vemos en caricaturas en películas y todo eso me preguntaban mucho y si giran si giran eso si giran cuando está en planta cuando está en planta que la planta tiene esa fuerza por así decirlo porque ya la flor pesa una vez de que sale el botón de hecho entonces cuando está en planta antes de salir o brotar el botón la planta si gira a veces que hasta se cuesta se acuestan y así acá o sea dependiendo del sol cuando estamos en botón o en floración ya como que le cuesta estamos en medio del cultivo de flores de girasol está impresionante están altas aunque no tan altas como de aquel lado ahorita vamos a ir para allá también para conocer y está impresionante mira pero estamos aquí en la parte más alta de estos girasoles aunque nos comentaba el ingeniero que ha llegado a tener girasoles que miden más de 3 metros de alto ahí completamente me cubre aquí vamos a tomar algunas unas fotografías aquí para regalárselas allí en la página de mi huetamo querido bueno pues nos vamos a despedir ya les vamos a dejar unas tomas épicas para que las compartan nos encontramos en girasoles líder y les vamos a dejar en la cajita de comentarios la descripción y los enlaces para que lo visiten y que sepan las temporadas si quieren hacer alguna sesión fotográfica quieren comprar flor pues aquí están a sus órdenes nos vemos en un próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!